Me da muchísimo gusto. Y pues el día de hoy le agradecemos mucho al doctor Santiago Ricón Gallardo que sigamos en este continuum de procesos de aprendizaje, de interacciones y de preguntas que hemos tenido el lujo y el placer de aprender junto con él en esta serie de reflexiones. Y el día de hoy nos toca el núcleo pedagógico para liberar el aprendizaje. Y antes de cederle la palabra a mi querido Santiago, quisiera cederle la palabra a mi querido Gabriel, al doctor Cámara. Así que adelante maestro, si es tan amable para darnos unas palabras, doctor Cámara. Bueno, ya se ha hecho costumbre, como estoy presente, dirija unas palabras al principio, pero no es algo nuevo simplemente repetir la importancia de tener estos encuentros virtuales con quienes no solamente conocen de la práctica tutora, porque la han vivido, la han experimentado, la han promovido, sino que la han estudiado desde diferentes ángulos y enriquecen la práctica que se hace realidad en lo más bajo de la escala del sistema educativo, que es realmente de donde nació la práctica tutora, o sea, donde cuajó. Fue el catalizador de ideas, de experiencias que finalmente pudieron juntarse para ofrecer algo que efectivamente está transformando. Hace unos momentos nos llamaron a los principales actores aquí en la SEP central, en este edificio donde compartimos espacio con la Secretaría de Educación, para pedirnos ejemplos notables que sirvieran para subrayar la importancia de celebrar los 100 años de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, la nueva Secretaría de Educación Pública. Y CONAFE recibió un aplauso por la cantidad de eventos que sirvieron para apoyar esta conmemoración centenaria. El maestro organizador de esto en público está CONAFE. Y hay eventos que vienen, uno inmediato es la visita de los 67 maestros de Cusco que vienen a recibir tutoría en México, en la Huasteca, no solo por otros maestros de telesecundaria, sino por maestros de CONAFE. ¿No? Está ahí. Entonces, es una práctica que, repito, yo cuajó en lo más inferior del sistema, con lo que se demuestra que los últimos pueden ser los primeros, y que ahora surge con fuerza especial, y que esta conferencia de Santiago, como las conferencias de Macy, ayudan a reforzar y a extender, ¿no? Estamos viviendo este momento y agradecemos estos espacios. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Manuel. Un par de comentarios antes de iniciar con nuestro seminario el día de hoy. La primera es felicitar a Manuel por la llegada de su tercer hijo, entiendo, Patricio, que acaba de nacer la semana pasada. Le decía a Manuel que se veía bastante bien peinado para estar en la primera semana de la llegada de su tercer hijo. Y te deseo con todo cariño, Manuel, que disfrutes mucho estos tiempos que son al mismo tiempo de magia y de desorden. Es una combinación extraordinaria. Muchas felicidades. Mándanos fotos cuando puedas, por favor. Gabriel, siempre un honor estar aquí en presencia de mi maestro, mi maestro de toda la vida, quien va a continuar siendo el maestro por el resto de mi vida. Gabriel, una cosa que quisiera señalar, Gabriel, cambiemos el término lo más bajo y lo más inferior por lo más profundo. La relación tutora nació en lo más profundo de nuestro sistema educativo. Es un cambio de término, pero creo que nos ayuda a señalar con más claridad el lugar que merecen nuestras comunidades rurales en el CONAFE, que no es abajo, sino lo más profundo de nuestro país. Estoy recordando desde luego a nuestro maestro Miguel León Portilla. Y, en fin, entonces, eso es un pequeño, un cambio, un cambio ligero de terminología, pero que creo que nos ayuda a representar de un modo más potente lo que queremos decir cuando hablamos del trabajo que hemos venido realizando y que ahora continúa realizando el CONAFE en las comunidades más apartadas de nuestro país. Una sugerencia humilde de un pequeño cambio de palabra que creo que nos ayuda a capturar más claramente de qué se trata, lo que estamos haciendo y el modo en que vemos y que tratamos a las comunidades con las que trabajamos. No lo más bajo, no lo más inferior del sistema, sino lo más profundo de nuestro sistema educativo. En fin, vamos entonces a empezar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el núcleo pedagógico. Ya hemos, ya he mencionado el núcleo pedagógico con alguna regularidad en nuestras sesiones anteriores, cuando hablamos sobre aprendizaje y bienestar, cuando hablamos sobre equidad y justicia social, cuando hablamos sobre aprendizaje y evaluación. Y sé que Macy también ha estado abordando el tema del núcleo pedagógico, pero en esta ocasión quiero que ese sea el centro de nuestra discusión para el día de hoy. La metodología o la dinámica de trabajo va a ser bastante sencilla. Voy a dar una presentación, espero suficientemente breve, 45 minutos por ahí, sobre el núcleo pedagógico y después vamos a abrir la sesión para preguntas, para comentarios, para observaciones. En fin, los invitamos a que desde el principio compartan sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el chat y después de la presentación pueden ya sea repetir en el chat o poner en el chat sus comentarios y sus preguntas o bien abrir el micrófono y compartir sus comentarios y sus sugerencias. He titulado, el nuevo título que decidimos darle, que decidí darle a esta presentación es de vuelta al núcleo pedagógico. Si no está ahí, no está en ningún lugar. Y la razón por la que quiero decir esto es porque es mucho más fácil adoptar ideas que suenan bonito en nuestro vocabulario que incorporarlas en el trabajo que hacemos en el día a día. Es más fácil decir que lo que queremos es formar estudiantes críticos, reflexivos, que disfruten el aprendizaje que hacer de nuestro trabajo cotidiano una práctica y hacer de esta visión hábito, hacer de esta visión el modo en que nos relacionamos con otros, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, en fin. Y a final de cuentas, si lo que decimos no está en el núcleo pedagógico, entonces no está en ningún lado. Esa es la idea fundamental que voy a estar abordando a lo largo del día de hoy. Voy a estar también haciendo un pequeño repaso de algunas de las ideas que ya he estado mencionando. Espero que no sea demasiado aburrido. Es una manera de reforzar algunas de las ideas que ya hemos venido discutiendo y para traernos en sintonía alrededor del tema que hoy nos convoca, que es el núcleo pedagógico. Aquí está nuevamente mi cuenta de Twitter. En caso de que les guste esta forma de vida social, hay que salirse de Facebook ya. Twitter es la nueva manera de compartir buenas ideas. En fin, espero que les sea útil. A través de esta cuenta pueden estar al tanto de las ideas, las publicaciones, los eventos de los que me voy enterando, las cosas que vamos creando desde acá. Y también es una vía a través de la cual podemos interactuar, a través de la cual pueden contactarme, pero también pueden compartir, reaccionar y amplificar algunas de las ideas que discutimos tanto en este seminario como fuera del seminario. Hemos hablado, y esta fue la primera noción que presenté en la primera sesión que tuvimos juntos, estamos en tiempos de crisis. Y crisis tiene el doble significado de peligro y posibilidad. Hay mucho que está en peligro y son tantas las pies que se mueven, que se están moviendo, que los posibles resultados, lo que resulta de la crisis, está abierto a múltiples posibilidades, no todas mejores. No hay nada que nos asegure en tiempos de crisis que el mundo que viene sea mejor que el mundo que le antecedió. Y he propuesto ya que algo que está en juego ahora, que pone el juego, nos pone en otro terreno de juego, es el proyecto humano. El proyecto humano está en juego ahora, y a menos que hagamos de la reconstrucción del proyecto humano con nuestro trabajo como educadores, parte de nuestras prioridades y parte de nuestro trabajo del día a día, la tendencia más posible, por defecto, va a ser más deshumanización, no menos. De eso se trata lo que tenemos que, el trabajo que tenemos en nuestras manos, de reconstruir el proyecto humano a través de la educación. Y he propuesto cuatro propósitos básicos que, diría yo, tendrían que ser los propósitos de la educación. Uno quisiera que la educación la ofrecemos para que nuestras niñas, niños y jóvenes sean capaces de conocerse a sí mismos, aprender y pensar por sí mismos, cuidar de sí mismos, de otros y del planeta, y mejorar el mundo. Estas son las cuatro ideas que he venido proponiendo, como los propósitos fundamentales de la educación. Para eso tendríamos que estar educando. No necesito que estén de acuerdo con estos cuatro propósitos, pero lo que sí les pido es que se den a la tarea de responder con tanta claridad y precisión como sea posible para qué educan ustedes. ¿Cuál es el propósito de la educación que ustedes están avanzando? Porque hay que ser muy explícitos. Y yo creo que estos cuatro propósitos engloban bien lo que ya múltiples culturas han dicho sobre para qué debiera ser la educación y que son propósitos que están acordes o que se vinculan bien con la reconstrucción del proyecto humano. La mala noticia, y eso ya lo mencionamos también en otra sesión, es que la escuela convencional, como la conocemos, es una tecnología muy mala para cultivar ninguno de estos cuatro propósitos. De hecho, en muchos sentidos, la escolarización convencional obstaculiza estos propósitos, los imposibilita en vez de hacerlos posibles, en vez de facilitarlos. Y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de raíz la cultura escolar convencional. He hablado ya de esta gran contradicción. En la escuela fundamentalmente aprendemos a que nos enseñen, pero aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy distintas. Aprender a aprender es asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo, qué es verdad y qué no, qué es bello y qué no, qué es bueno y qué no. Y aprender a que te enseñen lo que supone es poner esa responsabilidad fuera de ti, en tu maestro, en tu director, en tu ministro, secretario de Educación, en tu presidente, en fin, es poner afuera de ti esa responsabilidad. Y eso deshumaniza. Aprender es muy distinto a aprender a que te enseñen. A final de cuentas, aprender es una práctica de libertad. Y esta es una de las ideas centrales que hemos estado repitiendo y enfatizando a lo largo del tiempo que hemos estado juntos. Y el problema es que la escuela, como la conocemos, la escolarización, es un vehículo de control. Y control y libertad son dos, son como el agua y el aceite. Es decir, el control lo que hace es limitar la libertad. Y por eso limita el aprendizaje. Entonces, estamos en este desafío de reestablecer el balance entre dos polos opuestos. El control de la escuela y la libertad de aprender. Aprender a que te enseñen y aprender a aprender. No quiero decir que lo que está en el lado izquierdo de esta pantalla no sea necesario. Posiblemente, con moderación, sea importante que los chicos aprendan a que les enseñen. Posiblemente sea importante tener ciertos parámetros de control básicos para evitar caos. Pero lo que tenemos que hacer es empezar a mover la balanza de modo que la mayor parte de nuestro esfuerzo, de nuestra energía, nuestra atención, esté puesta en el lado derecho. En cultivar y crear las condiciones para que nuestros chicos y nosotros mismos podamos aprender en contextos de libertad. Podamos ejercer el aprendizaje como una práctica de libertad. Estoy hablando muy rápido, nada más porque estas son ideas que son más un repaso, son ideas que ya hemos venido discutiendo en los seminarios anteriores. Pero quiero anclarlas bien en sus corazones, en sus mentes, para movernos al tema que nos trae el día de hoy, que nos convoca el día de hoy. Aprender es una práctica de libertad. La escuela es un mecanismo de control. Y lo que tenemos que hacer es cultivar mucho más la libertad de aprender y debilitar lo más posible el control de la escolarización. Lo que debemos hacer, como ya lo he enfatizado y lo he descrito en otras ocasiones, es sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Y lo que quiero señalar aquí es un par de algunas buenas definiciones de lo que significa aprender. Esta diapositiva ya la mostré también y ya la discutimos con más detalle en el seminario sobre aprendizaje y evaluación. Pero en este caso lo que quiero hacer es enfatizar una muy buena definición de aprendizaje que propone Richard Elmore, nuestro queridísimo mentor. Y de hecho, uno de los, el pensador que popularizó el término del núcleo pedagógico, el concepto del núcleo pedagógico. De hecho, esta noción de que si no está en el núcleo pedagógico, no está en ningún lugar, Richard Elmore fue el primero en articularla. Y él sugiere dos maneras de pensar en el aprendizaje. Uno es en el mundo de aprender a que te enseñen, la otra es en el mundo de aprender a aprender. El mundo de aprender a que te enseñen, el aprender o el aprendizaje es la habilidad de recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada. De eso se trata el aprendizaje en el mundo de aprender a aprender, en el mundo del control de la escuela. La habilidad de recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada. En el mundo de aprender a aprender, sin embargo, aprender significa otra cosa. Es básicamente la habilidad de modificar conscientemente, uno toma la decisión de modificar entendimientos, creencias y acciones en respuesta a la evidencia, a la experiencia y la reflexión. Esta es una muy buena manera de definir aprendizaje, la habilidad de modificar conscientemente entendimientos, creencias y acciones en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Esta es una definición, además, mucho más consistente con lo que sabemos ya sobre la ciencia y el aprendizaje, sobre cómo ocurre el aprendizaje, qué significa. Y lo que tenemos que hacer entonces es empezar a movernos, de modo que el trabajo que hacemos ayude a cultivar el aprendizaje como se define aquí. No el aprendizaje que es repetir información y algoritmos, sino el aprendizaje que supone modificar de manera consciente lo que sabemos, lo que creemos y lo que hacemos en respuesta a la evidencia que tenemos a nuestro alcance, la experiencia que desarrollamos y las reflexiones que desarrollamos personalmente y en conjunto. ¿Qué significa esto entonces? En esta definición de aprender, la escuela es básicamente uno de los varios entornos en los que los humanos desarrollan la habilidad de ejercer juicio y control sobre qué, cómo y para qué aprenden. Eso es la escuela, en esta definición, en este mundo, en el mundo de aprender a aprender. La escuela es uno de varios entornos en que los humanos desarrollan la habilidad de ejercer juicio y control sobre qué aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden. Y el rol de la evaluación, y esto lo discutimos ya con algo de detalle en el seminario anterior sobre aprendizaje y evaluación, es básicamente ofrecer a los individuos información útil sobre el desarrollo de sus capacidades como aprendices a lo largo del tiempo. Ese sería el rol de la evaluación. Del lado izquierdo de la diapositiva pueden ver cuál es el rol de la escuela y de la evaluación en el mundo de aprender a que te enseñen. No voy a abundar en eso, pero las diapositivas van a estar disponibles para ustedes en el repositorio que está armado y que se está armando con los materiales para este seminario. Pero fundamentalmente lo que quería traer a su atención es qué significa aprender desde una perspectiva más consistente con lo que sabemos sobre la neurociencia, el aprendizaje, que es el fenómeno de aprender. Y esta es la definición que propone Richard Elmore, lo propone en un paper que escribió en 2019. La habilidad de modificar conscientemente lo que sabemos, lo que entendemos, lo que creemos y lo que hacemos en respuesta a la evidencia, a la experiencia y a la reflexión. Eso es lo que significa aprender. Yo he propuesto una definición un poco más simple, pero que también captura algunos de los rasgos que me parecen más importantes del aprendizaje. Defino yo aprender tanto como proceso como resultado. Aprender es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Eso está en el corazón de la definición de aprender que yo prefiero. Y la razón por la que me gusta esta definición es porque pone en el centro el interés. Es dar sentido a cuestiones que nos importan. Es decir, de hecho, si estoy haciendo algo que no me importa en realidad, no voy a aprender a modificar entendimientos conscientemente o comportamientos o acciones si no es algo que me interesa. Y lo que me gusta de esta definición o la razón por la que he definido el aprendizaje de esta manera es porque captura la idea de interés. Aprender es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Y hemos empezado a discutir ya algunos de los rasgos clave del aprendizaje. El buen aprendizaje es duradero. Se queda contigo a lo largo de la vida. Requiere periodos de concentración prolongada, fomenta y produce y requiere además motivación intrínseca. Uno aprende cuando quiere aprender. No cuando tiene que aprender, sino cuando quiere. Entonces, el buen aprendizaje al mismo tiempo requiere, pero también produce motivación intrínseca. Y el buen aprendizaje sucede tanto racionalmente como emocionalmente. Tanto la mente como el corazón están involucrados cuando estamos aprendiendo algo en profundidad. Estamos inmersos en nuestros pensamientos, pero también emocionalmente. Nos involucramos emocionalmente con el objeto de conocimiento del que estamos tratando de hacer sentido. Esto ya lo discutimos también, pero los quería traer a su atención nuevamente, a su memoria, como algunos de los ideas fundamentales que nos van a ayudar a nutrir la idea del núcleo pedagógico. Duradero, requiere periodos de concentración prolongada, produce y requiere motivación intrínseca e involucra procesos tanto cognitivos como emocionales de orden superior. Y discutimos también en el primer seminario que tuvimos juntos algunas de las condiciones clave para el buen aprendizaje. Quizá recuerden que hicimos este pequeño ejercicio de tratar de pensar en algo que saben hacer muy bien y cómo lo aprendieron. Y de ahí sacamos de manera más o menos inductiva algunas de las condiciones clave para aprender bien. Aprendemos bien lo que nos interesa. Aprendemos bien cuando tenemos a la vista a alguien que sabe hacer lo que queremos aprender y que lo hace frente a nosotros. Exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender. Una de las maneras más importantes y más potentes para poder aprender. De las condiciones más importantes para aprender. Práctica constante. Tenemos que intentar las cosas una y otra vez. Y junto con eso tenemos que equivocarnos. Tenemos que intentar de nuevo. Y para que eso nos ayude a aprender tenemos que tener acceso a retroalimentación. Información que nos permita saber que ya está funcionando bien, que no. Y la reflexión también. Tenemos que pensar sobre qué funcionó bien, qué no, qué es lo que ya hace hacer bien, qué me falta, qué podría hacer mejor la siguiente vez, etc. Y de ahí la importancia, la retroalimentación y la reflexión. Y finalmente la colaboración. Varios de nosotros y en varias ocasiones aprendemos mejor cuando hay otros que están aprendiendo a la par nuestra. Quizá con mayor nivel de experiencia, quizá un poco menor nivel de experiencia, en fin. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para hablar de la relación tutora. Y por qué creo yo que es tan potente. Por qué creo yo que ha sido tan efectiva. Y es que si vemos esta definición de aprendizaje y vemos los rasgos clave, vemos las condiciones clave para el buen aprendizaje, ahí está a gritos presente la relación tutor. Aprendes el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. La relación tutora está centrada, tiene como origen, como punto de partida el interés de los estudiantes. Ellos eligen lo que quieren estudiar. Y ahí es donde uno abre la posibilidad para el buen aprendizaje. Es duradero. Nuestros estudiantes seguramente se están dando cuenta cuando tienen la oportunidad de vivir la relación tutora que siguen utilizando lo que han aprendido hace meses en el estudio de sus nuevos temas. Esa aprendizaje se queda con ellos. No solo en términos de información, sino en términos de hábitos, modos de pensar, modos de resolver problemas. Lo que los estudiantes están aprendiendo no es solo información, sino también modos de aprender por su cuenta. Y eso se queda con ellos a lo largo del tiempo. La relación tutora permite periodos de concentración prolongada. Requiere motivación intrínseca, pero produce motivación intrínseca también. Es decir, uno fomenta la motivación intrínseca cuando les da a los estudiantes autonomía para decidir qué van a estudiar, cómo, cuánto tiempo le van a dedicar a estudiar, con quién van a estudiar, en fin. Entonces, promueve la motivación intrínseca y la cultiva también porque lo que generan los procesos de tutoría, cuando un estudiante encuentra una respuesta después de varios días de estar batallando con un problema, cuando encuentra un nuevo sentido en un texto que quizá al principio parecía indescifrable, lo que uno crea es gozo, crea motivación intrínseca. Y al mismo tiempo uno ve ejemplos, tenemos ejemplos que abundan de procesos cognitivos de orden superior. La relación tutora fomenta una inversión cognitiva, intelectual, muy, muy intensa por parte de los estudiantes. Como comentario al margen, Richard Elmore, después de haber vivido un par de tutorías con estudiantes de distintos lugares, en una ocasión en Zacatecas, en otra ocasión en Guanajuato, lo que después él decía es Estas dos experiencias de tutoría han sido los momentos más, representan los momentos más intelectualmente intensos en mi vida. Son los momentos de más intensidad intelectual que he vivido yo. Y miren que estamos hablando de un experto en educación reconocido internacional de una de las mejores universidades del mundo que dice, es en estos encuentros con estas jovencitas en Zacatecas, en Guanajuato, que he vivido los procesos de entrega intelectual, de esfuerzo intelectual más intensos de mi vida. Y lo mismo conexión emocional, o sea, lo que vemos es estudiantes que se muestran frustrados cuando no están entendiendo lo que quieren entender o que se emocionan cuando le dan sentido a un problema o resuelven un problema que han estado intentando resolver por mucho tiempo o cuando dan sentido a final de cuentas a un texto o a un pasaje que al inicio parecía indescifrable. Lo que hacen es emocionarse, están contentos, les brillan los ojos, gritan, saltan, en fin. Conexión emocional entonces también está presente aquí. Y si uno piensa en las condiciones clave para el buen aprendizaje, uno ve también aquí una buena versión, una buena manera de categorizar o analizar a la relación tutora. Interés fundamental, es un ingrediente básico de las redes de tutoría, el interés de los estudiantes. Exposición, práctica, retroalimentación, reflexión, colaboración. Una de las razones por las que la relación tutora funciona muy bien es porque hace del aprendizaje una práctica visible. Aprender es la tarea de todos. Y aprender es lo que hacen los estudiantes cuando están trabajando junto con sus colegas. Y en los mejores casos, los maestros también aprenden con los estudiantes. Y entonces los estudiantes tienen exposición constante a la práctica experta de aprender, que es algo que la escuela convencional ha negado a los estudiantes, la posibilidad de ver a los adultos aprendiendo o a ver a los colegas aprendiendo. Lo que hace la relación tutora es hacer del aprendizaje una práctica visible. Y con esto crea un entorno en el que es más fácil aprender a aprender porque todos lo están haciendo. Algunos con menos experiencia que otros. Pero es así como uno aprende mejor en un taller de carpintería donde hay distintos niveles de maestría en el arte y en el arte de hacer carpintería. Uno aprende mejor fútbol cuando uno está jugando fútbol con grandes jugadores, pero también con aprendices. Cuando hay una mezcla de niveles de destreza, de dominio, en fin, es donde se aprende mejor. Y entonces la relación tutora en gran medida lo que está haciendo es hacer del aprendizaje una práctica visible y con eso hace más fácil que los estudiantes aprendan no solo lo que están estudiando, sino que aprendan a aprender, que se hagan, que adquieran dominio de la práctica de aprender. Espero que sea suficientemente claro aquí que la relación tutora entonces es un muy buen ejemplo de un entorno y de una práctica que fomenta el buen aprendizaje porque coincide con lo que es el buen aprendizaje, coincide con los rasgos clave, promueve el aprendizaje que tiene los rasgos clave del buen aprendizaje y crea las condiciones que son las condiciones que son fundamentales para aprender bien. Y ahora sí, volvamos al tema que nos convoca, que es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico fundamentalmente es el vínculo que se establece entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Eso es, una idea bastante sencilla, es el vínculo dinámico que se produce en esta trilogía de educador, aprendiz y objeto de conocimiento. Este es un término que inicialmente acuñaron Leonard Cohen y Deborah Lauenberg-Boll y otro colega en los noventas para hablar del corazón del aprendizaje, del corazón de la práctica de la escuela que está aquí, está en el núcleo pedagógico. Y lo que Cohen y sus colegas y más tarde Richard Elmore y sus colegas también más años después en 2009 hicieron fue empezar a popularizar esta noción que desde los noventas se había empezado a acuñar y más adelante y todavía un poco más atrás en los setentas David Hawkins señalaba que aprender era, sucedía en el vínculo entre el yo, el tú y el eso. Entonces, I, thou and it entre un yo, un tú y un eso. Y eso es la trilogía que a final de cuentas ahora se establece para hablar del núcleo pedagógico, pero es la relación entre dos personas en presencia de un objeto de conocimiento. Entonces, la relación tutora no es nada más una relación bidireccional entre educador y aprendiz, tiene que haber con ellos un objeto en común que es el objeto de aprendizaje, el objeto de conocimiento. Y esa es la unidad fundamental entonces. El núcleo pedagógico es el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ok. Lo que hasta hace poco se argumentaba y se decía en el campo del cambio educativo es que el núcleo pedagógico y cambiar lo que pasaba al interior del núcleo pedagógico era muy importante porque al final de cuentas ahí es donde se juega el aprendizaje y eso ya se ha convertido en una noción bastante aceptada en el campo de la educación y del cambio educativo. Si no cambia uno el núcleo pedagógico en realidad el aprendizaje no mejora. O sea, uno puede hacer muchas cosas, uno puede empezar a evaluar a los maestros o crear evaluaciones estandarizadas o llevar nuevas tecnologías a las escuelas o crear nuevos libros de texto, crear nuevos currículos o reparar las ventanas en las escuelas, uno puede crear canchas de fútbol, en fin, pero si no cambia el núcleo pedagógico en realidad no cambia nada. Uno puede ofrecer miles de cursos a los maestros, miles de cursos de capacitación, pero si no cambia el núcleo pedagógico no mejora el aprendizaje. El núcleo pedagógico es donde se juega el aprendizaje y hasta hace hasta hace muy poco. Este era el argumento fundamental para decir que era importante cambiarlo. Algo que señalaba Richard Elmore haciendo referencia a estudios que se han hecho o que tratan de hacer un recuento de cómo se ve la práctica docente en las aulas en los últimos 100 años y fundamentalmente lo que descubren investigadores como Larry Cuban, David Tiak, es que estoy tratando de pensar en otro Dan Lorty también, un extraordinario sociólogo de la educación, pero lo que encuentran consistentemente es que las escuelas han cambiado en mucho, pero el núcleo pedagógico permanece admirablemente estable. El núcleo pedagógico básicamente en lo que consiste es un maestro arriba, un estudiante abajo que le dice y el maestro diciéndolo al estudiante qué tiene que aprender, cuándo, cómo, etcétera. Como lo he dicho en otras ocasiones, el núcleo pedagógico convencional sigue estando caracterizado por una relación vertical autoritaria de una persona sobre la otra. El núcleo pedagógico en su configuración convencional establece una distinción, una separación jerárquica entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Y esta relación es clarísima. No hay manera de cruzar o intercambiar roles. Está el maestro arriba, él es el estudiante abajo. Esto es muy similar al modo en que se separa el diseño de políticas educativas con la práctica educativa. Así como en los salones existe una división jerárquica entre maestro y estudiante, en los sistemas educativos existe una relación jerárquica entre política educativa y práctica educativa. Arriba el que dice lo que tiene que hacer, abajo el que tiene que obedecer. Arriba el que decide, abajo el que ejecuta. Y lo que sabemos ya, lo que la investigación más actual nos muestra es que es que el buen aprendizaje no ocurre en relaciones verticales de control de autoridad. El buen aprendizaje ocurre en relaciones más horizontales, de diálogo, de aprendizaje mutuo, de cariño, en relaciones en las que las dos personas aprenden y se transforman en el proceso de hacer sentido de un objeto de conocimiento en común que trae la atención de dos personas o más a este objeto en el que ambos están enfocados. Así es como sucede el buen aprendizaje. Entonces, cambiar el núcleo pedagógico como se ha venido discutiendo ya desde hace varias décadas y con más fuerza en la última década, los últimos 12 años. Es muy importante porque al final de cuentas ahí es donde se juega el aprendizaje y cambiarlo en lo que consiste fundamentalmente es cambiar las dinámicas de poder al interior del núcleo pedagógico. De modo que las relaciones que aquí se establecen no sean relaciones autoritarias de control, de autoridad de uno sobre el otro, sino que sean relaciones más horizontales de diálogo, de solidaridad, de aprendizaje mutuo en los que las dos partes aprenden, las dos partes se transforman. Eso es el buen aprendizaje, eso es lo que John Hattie o mi interpretación de lo que John Hattie ha dicho cuando después de hacer un análisis, un meta-análisis de más de 800 meta-análisis que tratan de identificar las prácticas docentes que tienen más efecto en el aprendizaje de los estudiantes, es lo que él está diciendo o él ha acuñado o ha descrito como aprendizaje visible. y en este superanálisis en el que toma todas las mediciones que se han tomado de prácticas pedagógicas y todas las mediciones de resultados de aprendizaje de los estudiantes, identifica cuáles tienen mayor correlación con el buen aprendizaje, identifica cinco prácticas fundamentales, cinco o seis prácticas fundamentales que tienen más, mayores efectos en el aprendizaje de los estudiantes y lo que hace es resumir estas seis prácticas en lo que él llama aprendizaje visible y básicamente lo que él dice es mientras más el maestro se convierte en el aprendiz y mientras más el aprendiz se convierte en el maestro, mejores son los resultados de aprendizaje. ¿A poco no le suena la relación tutora? Es la relación tutora, es en entornos donde el rol de educador y aprendiz es intercambiable, donde los chicos a veces son tutores y los adultos a veces son tutorados, donde a veces sí, los tutores, los maestros son tutores y los chicos son tutorados, pero el rol es mucho más intercambiable, es mucho más fluido, no hay una definición establecida, osificada de quién es el maestro y quién es el aprendiz, en realidad lo que define quién es un maestro y un aprendiz en la relación tutora, es quién sabe más sobre un tema y quién está interesado en aprenderlo y eso entonces hace a veces al aprendiz un maestro o al estudiante un maestro y al maestro un aprendiz. Los vínculos entre educadora y aprendiz son mucho más permeables, mucho más intercambiables. En el núcleo pedagógico entonces se juega el aprendizaje, pero ahí también y casi como corolario y aquí dos ideas que he intentado amplificar en el discurso y en la discusión sobre el cambio educativo que es que cambiar el núcleo pedagógico no es sólo importante porque ahí se juega el aprendizaje sino también porque a final de cuentas ahí se juega la democracia. Esto es algo de lo que no habló explícitamente Richard Elmore, pero a final de cuentas en el núcleo pedagógico hay relaciones de poder. Richard Elmore no habló sobre esto, pero sobre esto han hablado muchos de los de los promotores de la pedagogía crítica, de la teoría crítica, gente como Paulo Freire, gente como Michael Apple con su concepto del currículum oculto, en fin, pero que es un campo, es decir, el campo de la pedagogía crítica, de la teoría crítica, en fin, ha estado muy alejado del campo de la mejor educativa porque la mejor educativa y los expertos de la mejor educativa creo que en general se sienten muy nerviosos de prestarle atención a las relaciones de poder, que es lo que la pedagogía crítica, la teoría crítica han hecho con mucho más énfasis por décadas, por muchas décadas, al menos desde los 70's, pero de hecho más temprano que los 70's. Pero la discusión que he tratado de traer a colación en el campo del cambio educativo es que de nuevo en el núcleo pedagógico no solo se juega el aprendizaje sino también la democracia. Estábamos diciendo en el núcleo pedagógico en su configuración convencional hay una relación jerárquica que se establece entre el que enseña y el que aprende, entre el que da órdenes y el que tiene que obedecer. Y así no sucede el buen aprendizaje, pero además me imaginen qué es lo que aprenden los chicos, cómo aprenden a pensarlos y a comportarse los chicos cuando están en relaciones desiguales de poder donde ellos siempre están abajo con alguien arriba diciéndoles lo que tienen que hacer. Lo que uno cultiva en el núcleo pedagógico en su configuración convencional es mentalidades, actitudes, creencias que son buenas para las dictaduras, para los regímenes autoritarios, pero no para las democracias. Porque en las democracias robustas el vínculo entre ciudadano y autoridad no es un vínculo vertical vertical de control, es un vínculo más horizontal donde los dos, Estado y ciudadanía, interactúan, aprenden uno del otro y se transforman en el proceso interactuar en la presencia de algún tema en común, de algún asunto que les concierne a ambos. Este es el núcleo pedagógico, digamos, en el nivel macro. Pero a final de cuentas lo que sucede en las aulas es un modelo a pequeña escala de lo que sucede en la sociedad en su conjunto. El vínculo entre maestro y aprendiz es un modelo en pequeña escala del vínculo entre Estado y ciudadanía. Entonces, si estamos sujetando a los chicos, si estamos exponiendo a los chicos a relaciones, sistemáticamente a relaciones en las que están siempre por abajo, escuchando lo que dice la autoridad, obedeciendo, tratando de entender qué es lo que me pide el maestro para hacer lo que me pide. En fin, lo que estamos cultivando también y con mucha frecuencia sin intención, no intencionalmente, es las mentalidades, las actitudes, las creencias que sostienen a los regímenes autoritarios, a las dictaduras, no las mentalidades, las creencias, las actitudes que requerimos para las democracias robustas. Y estamos en tiempos en los que ya no podemos dar por sentar a la democracia. Es decir, ya se está desmoronando en muchos lados. Miren lo que está pasando con nuestros vecinos en el norte, o bueno, yo soy en Canadá, así que los vecinos en el sur, digamos, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, las democracias están desmoronando. Y la buena noticia es que si empezamos a transformar el núcleo pedagógico de modo que dejemos atrás las relaciones de poder y control y empezamos a establecer más bien relaciones de diálogo, de aprendizaje mutuo, y eso es lo que está haciendo la relación tutora, lo que estamos haciendo es matar dos pájaros de un tiro al menos, el buen aprendizaje y la democracia. Estamos creando las mentalidades, las actitudes, las creencias que son necesarias para cultivar la democracia profunda, la democracia robusta. Y hay una tercera razón por la que cambiar el núcleo pedagógico es tan importante. A final de cuentas, también el núcleo pedagógico se va al bienestar. En relaciones verticales de poder, de control, lo que uno genera es malestar, lo que uno genera es estrés, es ansiedad, es sentimientos de que uno no es lo suficiente, que uno no es suficientemente inteligente, que uno no sabe, que uno no es bueno, y con eso lo que uno hace es lastimar la autoestima. Y bueno, más recientemente hemos empezado a ver el surgimiento y el levantamiento, digamos, el crecimiento de interés en el aprendizaje socioemocional. Tiene, o sea, digamos, no me voy a dedicar demasiado a esto ahora, lo discutimos más en la primera sesión que tuvimos, pero lo que creo yo es que no tenemos que tratar el bienestar como aparte del aprendizaje, sino como un aspecto fundamental de aprender bien. y así como en la configuración convencional del núcleo pedagógico lo que uno cultiva es experiencias de frustración, de estrés, de ansiedad, de baja de autoestima, en relaciones de diálogo, de solidaridad, de cuidado mutuo, de cariño, lo que uno cultiva es bienestar, es la sensación de que uno importa, la sensación de que uno puede, la sensación de que uno es suficiente, la sensación de que uno es capaz, de que uno es inteligente. Entonces, en el núcleo pedagógico no solo se juega el aprendizaje, ahí también se juega la democracia y el bienestar y la la buena, la esperanza, digamos, la buena noticia es que si hacemos el trabajo de transformar deliberadamente el núcleo pedagógico, vamos a estar cultivando tres elementos fundamentales que son piezas, piezas nodales de la reconstrucción del vínculo humano, del proyecto humano, aprendizaje, democracia y bienestar. Estos son tres elementos que tienen que estar presentes en la reconstrucción del proyecto humano si queremos que el mundo que viene sea mejor. Y de nuevo, la buena noticia es que si intervenimos en el núcleo pedagógico de manera estratégica, clara, enfocada, determinada, lo que estamos haciendo es cultivar estas tres cosas, aprendizaje, bienestar y democracia y con eso estamos contribuyendo a construir un mundo mejor a través de la educación, a reconstruir el proyecto humano a través de la educación. Ahora, una de las cosas que quería decir y veo que ya me estoy colgando demasiado así que voy a ser breve, pero es que tenemos que poder darle mucha atención sobre todo como promotores de la relación tutora asegurar que lo que sucede en el vínculo entre tutores y tutorados ofrece en efecto las experiencias más potentes de aprendizaje. Y lo que tengo que decir aquí es que eso no ocurre siempre. Es fácil aprender las bases de la relación tutora. Uno puede aprender de qué se trata la relación tutora relativamente rápido. En uno o dos días uno puede identificar los elementos fundamentales. esa es una de las cosas que nos dijo Richard Elmore cuando vino a aprender sobre la relación tutora hace 11 años, cuando vino a México, a Zacatecas a aprender sobre la relación tutora es que algo que él admiraba era la la bendita simplicidad de la relación tutora. Es muy simple, es muy sencilla y eso es una gran ventaja, pero también es un talón de Aquiles. Es una gran ventaja porque todos la pueden aprender y todos la pueden aprender muy rápido. Pero es un talón de Aquiles también porque uno puede quedarse en el nivel más básico, en el nivel más elemental y quedarse cómodo allí y no hacer el trabajo de mejorar constantemente y refinar constantemente el arte de la tutoría. Y ahí está el peligro. Cuando yo realizaba mi tesis doctoral que fue sobre la relación tutora y cómo y bajo qué condiciones fue que es que fue posible que se extendiera a miles de escuelas a lo largo del país. Parte de mi trabajo fue visitar escuelas en el estado de Zacatecas que era hasta entonces el estado que más experiencia tenía, que más años de experiencia tenía en la puesta en marcha de las redes de tutoría. Y lo que hice fue visitar aulas que participaran en las redes de tutoría. Pero fui muy intencional en tratar de visitar una colección de aulas, una diversidad de aulas que tuvieran donde los maestros tuvieran distintos niveles de experiencia y exposición a la red de tutoría. Donde los que lideraban el proyecto entonces allí, Álvaro Álvaro de Ávila entre ellos, que me ayudaron a seleccionar ejemplos de lo mejor y lo que todavía no estaba tan elaborado digamos en términos de práctica. y lo que hice entonces fue visitar un chorro de aulas, un chorro con una docena de aulas con distintos niveles de sofisticación digamos de la práctica de la relación tutora. Lo primero que me llamó la atención y una de las cosas que describo en mucho más detalle en la tesis es que a primera vista todas las comunidades, todas las redes de tutoría tienen rasgos bastante similares. Uno ve a los estudiantes avanzando a su propio paso moviéndose con libertad en el aula trabajando individualmente o en pequeños grupos al tutor moviéndose entre distintos grupos de estudiantes para hacer preguntas para apoyar a los estudiantes dirigiéndolos a ciertas lecturas o a prestarle atención a ciertos aspectos de los escritos en fin y eso en todas las aulas que visité estaba presente hay ciertos rasgos que a primera vista te hacen pensar que todo está funcionando muy bien que la relación tutora está viviendo en pleno en todos estos lugares pero las cosas empezaron a cambiar y empecé a ganar una visión distinta a lo que estaba ocurriendo cuando empecé a acercarme a los estudiantes para preguntarles qué estaban haciendo y por qué porque ahí es donde uno puede encontrar una gran diversidad ahora de grados de sofisticación de la práctica de la relación tutora cuando uno se sienta a preguntar a los estudiantes qué estás haciendo y por qué en los casos más elementales la respuesta de los estudiantes era muy similar a la respuesta que yo hubiera encontrado en un aula convencional bueno lo que hice fue seguir este paso y después este paso y después este paso y después este paso y cuando les preguntaba a los estudiantes y por qué lo hiciste o para qué lo estabas haciendo los estudiantes indistintamente me respondían pues porque me dijo el tutor hice lo que el tutor me dijo entonces en realidad en estos casos lo que está pasando es que la tutoría era más bien una mini clase o sea si están trabajando uno a uno pero el tutor está diciéndole paso a paso al estudiante lo que tiene que hacer sin que el estudiante se dé el tiempo o tenga la oportunidad de entender por qué está haciendo lo que está haciendo y ese es en el nivel más elemental en el nivel más elaborado que alcancé a observar de hecho una de las aulas era era de la maestra Sara Morán una maestra extraordinaria que desafortunadamente murió muy joven pero que se convirtió en uno de los héroes digamos de la relación tutora porque la escuela que fue su escuela en San Ramón en la comunidad de Villa de Cos donde el subsecretario de educación de aquel tiempo Fernando González visitó con toda su comitiva de delegados y se enamoró de la relación tutora Sara Morán entonces fue una de las aulas que visité en las que uno veía la relación tutora digamos en su máximo esplendor y lo que uno veía ahí era que los estudiantes independientemente de qué tanto tiempo tenían ahí en el aula eran capaces de explicarte con mucha elocuencia con claridad qué estaban haciendo y por qué de hecho me encontré muchos estudiantes que me mostraran su cuaderno y me decían mire aquí está todo lo que he hecho de matemáticas escoge lo que he estado haciendo todo este año escoge usted un problema y yo le voy a platicar cómo lo resolví con ese grado de confianza y que se acercaban también conmigo para decir déjeme elija un problema y yo lo tutoro y sin haber revisado sus notas notas de meses atrás podían recordar rápidamente qué se trataba del problema dar tutoría y ayudarme a tener un problema y a plantearlo y a resolverlo eso era en los momentos más elaborados digamos en la máxima expresión que he tenido yo la oportunidad de observar de la tutoría pero de nuevo entonces lo que uno puede identificar es que hay de tutorías a tutorías o sea el hecho que los estudiantes estén eligiendo sus temas que haya interacción personal entre estudiantes y con los tutores que los maestros se muevan con libertad que los estudiantes se muevan con libertad en el aula que haya entusiasmo que la gente se ve enfocada en su trabajo esa es una buena señal pero no es suficiente para saber qué tan profundo está siendo qué tan productivo está siendo el aprendizaje que se está generando ahí es importante que nos centremos en ver qué están haciendo los estudiantes y por qué y en las respuestas de ellos podemos descubrir mucho sobre qué tal vamos lo que identifico entonces son tres niveles fundamentales de sofisticación de la relación tutora en el nivel más básico lo que estudiantes se enfocan en hacer es seguir pasos predeterminados yo sigo este paso después este paso después este paso y termino y me voy al siguiente tema en el nivel intermedio lo que uno veía es más más atención a la retención a la comprensión al análisis o sea lo que los tutores están buscando asegurar es que los estudiantes entienden bien los conceptos que los estudiantes necesitan para resolver los problemas que tienen que resolver o para entender los temas que están estudiando este es un muy buen nivel de hecho si llegamos ahí la mayoría de nuestras escuelas nuestros centros educativos están aquí estaríamos del otro lado pero en el nivel digamos en la máxima expresión que hemos visto hasta ahora la relación tutora el enfoque está más en no en qué está haciendo o ni siquiera qué está aprendiendo el estudiante sino cómo está pensando el estudiante y todo lo que hace el tutor es tratar de entender cómo está pensado el estudiante y en función de eso es que le hace preguntas para que el estudiante encuentre sus propias respuestas en fin es el nivel más avanzado que hemos visto hasta ahora y aquí está entonces el esquema estos tres niveles básicos y lo que quiero ofrecerles nada más es una idea de cuál es la pregunta clave que se está haciendo el tutor en cada uno de estos niveles para darle forma a su tutoría el nivel más básico la pregunta básica que parece orientar las acciones del tutor es qué está haciendo el estudiante o sea ya hizo esto bueno entonces ahora le pido que haga esto qué está haciendo el nivel intermedio la pregunta básica que se hace el tutor es qué está aprendiendo el estudiante o sea me detengo a preguntarle bueno pero ya sabes qué significa esta palabra ok ya sabes cómo se utiliza esta fórmula en fin entonces el gran enfoque la pregunta detrás que orienta el trabajo que está haciendo el tutor es qué está aprendiendo al estudiante en los niveles más sofisticados que hemos visto hasta ahora la pregunta que parece estar en la cabeza del tutor constantemente y la que orienta qué es lo que le pide el tutor al estudiante hacer es cómo está pensando el estudiante cómo está pensando las preguntas que les hago a los estudiantes están las estoy haciendo porque quiero entender qué está pasando en su cabeza y en su corazón cómo está pensando ese es el ese es el el acertijo que quiero tratar de descifrar cuando le hago preguntas al estudiante cuando le pido que me explique qué está aprendiendo y por qué cómo está pensando el estudiante y este es el nivel al que quiero invitarlos a todos a tratar de mover la práctica hacia un nivel en el que todo el trabajo que hacemos como tutores está enfocado en entender cómo está pensando mi estudiante no sólo qué está haciendo qué está aprendiendo sino sobre todo qué está pensando y lo que es bonito de esta manera de pensar en los niveles de sofisticación de la práctica es que cada nivel más inferior está contenido en los niveles siguientes o sea si yo me enfoco en cómo está pensado cómo está pensando el estudiante también aprendo qué está aprendiendo y qué está haciendo pero no al revés si nada más me estoy enfocando en qué está haciendo el estudiante no necesariamente voy a entender qué está aprendiendo y mucho menos cómo está pensando entonces funciona como círculos concéntricos como estas matruzcas rusas verdad el muñequito adentro del otro pero si prestamos atención en nuestro trabajo como tutores especialmente cómo está pensando el estudiante también vamos a averiguar vamos a entender cómo es que está aprendiendo y qué está haciendo déjenme ponerlo aquí nada más brevemente como lo siguiente o sea he dicho ya con alguna regularidad que aprender es una práctica de libertad esa idea básica que quiero que se quede en sus mentes en sus corazones pero como la buena libertad aprender también es lucha la libertad no es nada más gozo no es nada más puro disfrute que todo pura felicidad aprender también es lucha aprender supone enfrentarse con tus demonios con enfrentar cosas que de repente no sabes para las que no sabes más enfrentarte con la posibilidad de que ya no entiendes y supone frustración supone equivocarse y supone hacer intentos que fallan y eso es lucha pero eso es la libertad la libertad no es puro gozo la libertad es lucha también y por eso hay que pensar que que parte del trabajo es permitir a los estudiantes vivir la frustración y equivocarse y sentirse enojados cuando no están encontrando la respuesta al problema porque porque eso es parte de aprender bien a final de cuentas el buen aprendizaje ocurre en la intersección entre estos dos mundos el mundo del gozo y el mundo del rigor el mundo del cariño y el mundo de la honestidad el mundo de la compasión y el mundo de las altas expectativas necesitamos los dos y es muy común que dado el contexto en el que están a nuestros estudiantes tratemos de tomar una mirada muy condescendiente y nos enfoquemos demasiado en el lado derecho en el gozo en el cariño en la compasión pero si lo hacemos sin el rigor la honestidad y las altas expectativas que que son las que se combinan con estas otras el gozo el cariño la compasión para producir buen aprendizaje lo que estamos haciendo es ser condescendientes y ser condescendientes ser paternalista y ser paternalista es fundamentalmente ver hacia abajo a la gente con la que uno trabaja y eso no es equidad ya lo discutimos en otra ocasión pero la equidad es un acto de solidaridad tiene que ser un acto de solidaridad no es ver hacia abajo a los otros no es no es verlos como los pobrecitos que no tienen nada es verlos y es colocarnos al lado suyo y detrás suyo para construir junto con ellos la mejor educación posible centrarnos solo en el gozo y el cariño y la compasión es condescendencia y es entonces desigualdad es lo que hace es como se dice es mantener es reproducir la desigualdad el buen aprendizaje sucede en la interacción entre la intersección entre estas dos cosas entre el gozo y el rigor entre el cariño y la honestidad entre la compasión y las altas expectativas es entre la mente y entre el corazón son las dos cosas es en combinación lo mejor de nuestro pensamiento con lo mejor de nuestra emoción lo que se combina para producir buena aprendizaje aprendizaje es una práctica de libertad pero también aprender es lucha y lo que tenemos que hacer es asegurar que le estamos ofreciendo desafíos a nuestros estudiantes que los empujan más allá de su zona de confort más allá de lo que ya saben más allá de lo que de aquello con lo que están familiarizados porque así es como sucede el aprendizaje en la zona que Led Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo ¿verdad? la zona entre lo que ya sé y lo que todavía no entiendo en ese límite es donde tenemos que movernos e ir desplazando esa zona de desarrollo próximo de modo que cada vez sea más avanzada más profunda en fin ahí sucede el buen aprendizaje entonces en la intersección entre lo mejor de nuestro pensamiento y lo mejor de nuestras emociones aquí hay una pequeña rúbrica que les voy a dejar como referencia que elabore entonces en aquellos tiempos de mis estudios doctorales que trata de describir con cierta precisión cómo se ve el núcleo pedagógico en estas tres niveles de sofisticación de la relación tutora en las tres relaciones básicas al interior del núcleo pedagógico en la relación entre tutor y contenido entre la relación entre tutor y estudiante y la relación entre estudiante y contenido y espero que sea útil de nuevo no lo voy a repasar aquí con mucho detalle pero espero que sea útil como una herramienta que pueda ayudar a pensar en dónde estamos ahorita o sea sí estamos muy contentos todos practicamos la relación tutora pero dónde estamos colocados o sea dónde está la mayoría de nuestras aulas en relación con la relación tutora estamos en el nivel básico en el medio en el avanzado dónde está la mayoría y en función de eso tenemos que empezar a pensar en maneras más intencionales de ir moviendo la práctica a niveles cada vez más sofisticados más profundos voy a decir y sigo diciendo que es la última cosa voy a hacer aquí súper breve vamos a discutir esto con mucho más detalle la próxima vez que nos encontremos en la en el seminario siguiente o el que le sigue pero lo que quiero decir aquí brevemente es que la influencia de los líderes educativos eficaces en el núcleo pedagógico es indirecta pero es intencional ustedes como coordinadores estatales coordinadores regionales como líderes nacionales del proyecto como como gente de los trabajamos en los estados con muchos maestros no van a tener la posibilidad de modificar directamente el núcleo pedagógico en todos lados es imposible tienen muchas cosas que hacer pero lo que hay que saber es que aceptando que la influencia que ustedes pueden tener en el núcleo pedagógico es indirecta tiene que ser intencional tiene que ser intencional y para eso hay una herramienta muy bonita que espero que podemos discutir con mucho más detalle la próxima vez que es que es la teoría de acción una herramienta que nos ayuda a llegar de dónde trasladarnos de dónde estamos a dónde queremos llegar y básicamente una teoría de acción es una hipótesis que vincula las acciones que planeamos llevar a cabo con los resultados que esperamos obtener esa es la idea fundamental lo que yo hago como líder es articular una buena hipótesis de qué es lo que voy qué es lo que quiero obtener y qué es lo que voy a hacer pero también tratar de entender cómo es que lo que yo voy a hacer va a producir mejoras en el núcleo pedagógico y eso lo articulamos con frecuencia en un este es el formato más sencillo de una reacción que es si hacemos esto entonces esto es lo que va a resultar por qué y aquí en el por qué tratamos de explicar qué es lo que nos hace pensar que estas acciones van a producir estos resultados lo que hacemos es plantear nuestro plan como una hipótesis si estrategia entonces resultados por qué supuestos si hacemos esto esto es lo que va a resultar porque esto es lo que nos hace pensar que estas acciones van a producir estos resultados de nuevo vamos a hablar vamos a regresar con mucho más detalle con mucho más vamos a dedicar tiempo a discutir esto con mucho más detalle pero lo que quiero decir es hay que empezar a pensar en que el trabajo de ustedes sea para ejercer una influencia no directa pero intencional en el núcleo pedagógico que es lo que pueden ustedes hacer como líderes que tiene más posibilidades de influir intencionalmente en el núcleo pedagógico en los lugares donde trabajan y para darles una primera probadita a final de cuentas lo que uno espera de ustedes es que tomen el rol de líderes aprendices y esto viene de lo que la investigación educativa más sofisticada nos está diciendo por ahora que se los voy a resumir en tres frases los buenos maestros aprenden con sus estudiantes los buenos directores escolares aprenden con sus maestros los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas o sea parte del trabajo es sumarse como aprendiz en el en el proceso de entender que funciona y que no y esa es una de las cosas más importantes que pueden hacer como líderes su rol no es decirles a otros que tienen que hacer sino crear las condiciones para que el grupo aprenda a mejorar su práctica y aprender junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no es lo que el doctor Gabriel Cámara nos enseñó hace ya 20 años en mantener el vínculo entre diseño y ejecución mi rol no es decirte lo que tiene que hacer sino trabajar junto contigo para entender lo que funciona mejor no para evaluarte a ti sino para evaluar mi estrategia y para ir cambiando la estrategia a lo largo del tiempo cinco principios del núcleo pedagógico con los que quiero cerrar porque ya hablé mucho pero que quiero traer a su atención ahora las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes y estos son principios que ha propuesto Richard Elmore con sus colegas en Harvard las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes ocurren solo como consecuencia de mejoras en el núcleo pedagógico no, si no está el núcleo pedagógico no está ahí las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes ocurren solo como consecuencia de mejoras en el núcleo pedagógico punto no hay mejoras en el aprendizaje si no cambia el núcleo pedagógico si no se puede ver en el núcleo no existe es lo que decía y con la frase con la que abrí la presentación el día de hoy la tarea predice el desempeño que es lo que le pedimos hacer a los estudiantes que es lo que los estudiantes están haciendo a final de cuentas predice que es lo que en efecto van a aprender lo que los estudiantes están haciendo es lo que nos dice que tan sofisticado es lo que están aprendiendo a los estudiantes o que tan superficial el verdadero a final de cuentas el verdadero sistema de rendición de cuentas reside en el trabajo que se pide hacerlo a los estudiantes ahí es donde está la rendición de cuentas no en las pruebas estandarizadas no en la evaluación de los maestros está en el tipo de trabajo que realizan el día a día los estudiantes ahí es donde está la verdadera rendición de cuentas y finalmente esta noción o este moto digamos de Richard y sus colegas la importancia de describir antes que analizar analizar antes que predecir predecir antes que evaluar lo que tenemos que hacer si queremos hacer de nuestro trabajo incluir en nuestro trabajo la examinación constante del nivel de profundidad de la relación tutora como sucede en las aulas donde estamos trabajando tenemos que desarrollar unos lentes y un lenguaje para describir lo que estamos viendo antes que analizarlo antes que hablar de pensamiento crítico y involucramiento de los interés y gusto lo que tenemos que hacer es describir qué está haciendo el estudiante qué es lo que responde a las preguntas que le estoy haciendo qué le está preguntando el tutor al estudiante qué describirlo con tanto detalle como se pueda sin utilizar categorías de análisis sin decir buena calidad sin utilizar ningún tipo de categoría de análisis describir qué estoy viendo que está ocurriendo qué está diciendo qué tipo de texto está estudiando el estudiante qué dice el texto qué está haciendo el estudiante cuando interactúa con él qué tipo de preguntas le está haciendo el maestro al estudiante sin analizar describir una vez que uno describe entonces uno puede analizar ok entonces aquí el tipo de preguntas que están haciendo el tutor son más enfocadas en la repetición de procedimientos o en la o en el o en la en la retención de información o en la metacognición ahí podemos empezar a utilizar categorías de análisis después de que describimos y después de que analizamos entonces podemos empezar a predecir podemos decir dado que esto es lo que está haciendo el estudiante qué es lo que yo puedo predecir que va a aprender si yo hiciera exactamente lo que el estudiante está haciendo en este momento qué es lo que voy a aprender y ahí es donde podemos predecir y una vez entonces que predecimos que podemos predecir entonces podemos evaluar podemos decir entonces qué práctica parece ser más potente que otras en función de lo que podemos predecir que los estudiantes van a aprender como resultado del trabajo que están realizando con nosotros describir antes que analizar analizar antes que predecir predecir antes que evaluar en fin esto se discute con mucho más detalle en el libro de rondas instruccionales instructional rounds no recuerdo si está publicado en español pero el libro completo pero hay al menos dos capítulos que están traducidos al español en un libro que publicó la Fundación Chile hace algunos años que se llama Mejorando la escuela desde la sala de clases está disponible en PDF en el internet en el internet gratuitamente se los recomiendo muchísimo muy bien dije que iba a hablar poco otra vez hablé mucho espero que esto sea útil aquí está mi cuenta de correo electrónico mi Twitter mi página web Liberated Learning esta página que ven aquí abajo todavía está en construcción les pido paciencia viene pronto muy bien pues ahora sí me callo y vamos a preguntas comentarios reacciones que tengan colegas y para eso le voy a pedir a Kenia que me ayude a identificar si alguien está levantando la mano si hay preguntas y comentarios y los invito a todos a compartir comentarios y preguntas en el chat o aviva voz gracias doctor este bueno hasta el momento no tenemos algunas preguntas pero me gustaría compartirle algunos comentarios este pues muy enriquecedores que nos comparten algunos colegas algunas figuras en Facebook David Ríos menciona que bueno respecto a la relación tutora primero debemos conocer cómo son nuestros aprendices para entender qué necesitan y pues estamos me escuchan bien perdón Karen por alguna razón o Kenia perdón se me cortó la llamada por un momento pero si podemos ah yo creo que Karen es quien está con alguna dificultad ahorita muy bien vamos a vamos a ver qué dice adelante Karen perdón de hecho es la señal de acá pero ya ok nos dio la garrotera como diría nuestro querido filósofo dramaturgo Chespirito bueno desconozco si se alcanzó a escuchar pero no 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 decía David muy importante conocer a nuestros aprendices y ahí me quedé sí justo mencionaba esta parte de que es importante conocerlos para que identifiquemos qué necesitan y pues de esta manera pues también cómo podemos apoyarlos y bueno para ello dice que es indudable dejar de lado ese término de control y pues más bien en causar pues un aprendizaje mutuo súper y bueno este es otro comentario de Conafe Sinaloa igual en la plataforma de Facebook ellos mencionan que la relación entre pares en el núcleo pedagógico debe estar en una dinámica de constante cambio y actualización del aprendizaje que sin duda pues tiene que ver con esto de una mejora continua ¿no? muy bien y bueno aunado estos dos comentarios también te comento que ya tenemos una mano levantada del maestro Gavino Ochoa aquí a Gavino ¿qué tal Gavino? por favor doctor buenas tardes buenas tardes a todos los compañeros y igual un saludo al doctor Gabriel sin duda desde la experiencia como vas describiendo el documento que lo haces de manera magistral la crítica en el núcleo pedagógico pues hemos sido testigos testigos aquí en México de las reformas las políticas educativas hacia donde apuntan ¿no? y yo le llamaría este incluso políticas y reformas instrumentalistas ¿no? que van hacia el credencialismo no hace poco la famosa carrera magisterial ¿no? tanto iban y de hecho conocíamos compañeros que estaban haciendo la carrera magisterial pero en realidad en su práctica pedagógica no hacían nada y tiene mucha relación con lo que mencionas cuando dices que la cultura se come la estrategia ¿no? en el documento porque tantos años que ha estado el maestro desarrollando una misma práctica educativa en su salón de clases no lo mueves difícilmente moverlo o sea tiene su tiene su propia pedagogía al interior de los salones de clases y hay diplomados hay cursos pero va por el documento y que le va a generar un premio ¿no? que es lo común y efectivamente no haces todo el análisis de lo que ha causado este no poner el ojo en el núcleo pedagógico ahora con toda esta explicación que nos das tenemos un instrumento valiosísimo ¿no? que son las unidades de aprendizaje el ABCD la relación tutora y además nos estás dando los elementos de cómo podemos ir revisando y profundizando en las relaciones de categorías que se están dando al interior del salón de clases ¿no? entonces creo que tenemos bueno yo sí lo veo este un enorme trabajo ¿no? de estar impulsando de estar revisando de estar trabajando con nuestros compañeros pero efectivamente creo que estoy convencido de que llegar a consolidar el modelo este va a ser magnífico y vamos a obtener buenos resultados felicidades doctor muchas gracias bueno Gavino muchísimas gracias le cantaba Pablo Vilanesa al Che Guevara ¿qué tengo yo que hablarte comandante si el poeta eres tú? lo has dicho lo has resumido los desafíos fundamentales del cambio educativo de manera magistral de una manera muy clara y voy a empezar entonces con lo que has dicho tú Gavino y voy después hacia atrás con los otros comentarios que nos hizo David y los compañeros no recuerdo en qué estado Kenia si me recuerdas de qué estado son los compañeros que compartieron en Facebook esta reflexión sobre el tema de control sí con gusto eran los compañeros de Sinaloa Sinaloa perfecto muchas gracias ok muy bien entonces empiezo con Gavino en efecto es muy la cultura escolar convencional la tenemos en la sangre todos está metida en está en el aire que respiramos es el agua que los peces no pueden ver porque está tan presente que si es muy difícil alejarse de ella la cultura no existe afuera de nosotros existe a todo nuestro alrededor y adentro de nosotros y en efecto esta tendencia de aprender el juego de la carrera magisterial tomar infinidad de cursos para tener puntos ya avanzar en escalafón todo ese tipo de cosas son resultados perversos de la lógica instrumentalista como decías Gavino de los sistemas educativos como los conocemos con intenciones muy buenas o sea que mejor que los maestros se actualicen que estén al tanto de las ideas más de vanguardia en fin pero cuando uno empieza a crear incentivos externos lo que uno hace es contaminar el proceso y termina por crear culturas donde uno aprende a jugar el juego del sistema sin hacer lo que el sistema quiere que hagas es decir tomar un chorro de cursos sin que mejore tu práctica tomar los cursos por los puntos y no por lo que por lo que puede abonar a tu práctica pedagógica en fin y esa es una de las grandes tragedias de las instituciones masivas de nuestros días no nada más en la educación también la medicina y esto ya es algo que Iván Ilich nos decía desde los 70 o sea tenemos ahora la institución médica la medicina convencional que ahora produce es la segunda causa de muerte los errores médicos son la segunda causa de muerte en los Estados Unidos entonces lo que tenemos es una institución médica que produce muerte lo que tenemos es una institución educativa que produce ignorancia tenemos super carreteras que producen super congestionamientos la idea es que cuando crecen demasiado las instituciones empiezan a alejarse de los propósitos que les dieron que las concibieron esa es la idea básica de Iván Ilich ¿cómo hacerlo? y sabiendo que estamos en tiempos en los que muchos vamos a tener maestros muchos maestros ya con una manera muy establecida hacer las cosas que ya saben jugar el juego de la escuela que lo saben jugar bien que les está trayendo beneficios entonces ¿para qué cambio? en fin y lo que quisiera decir nada más brevemente es ¿cómo los movemos? ¿cómo los movemos? que es una pregunta que hacías tú Gavino voy a empezar con dos maneras en las que no los vamos a mover y luego voy con la tercera en la que sí podemos movernos no los vamos a mover con exhortación son van a ser tres es la primera es la exhortación a través de la exhortación no los vamos a mover el sí se puede compañeros vamos a hacerlo yo confío en ustedes en fin eso no es suficiente otra manera que no es suficiente es la evidencia académica o sea mostrarles los artículos especializados que nos dicen que es muy importante cuáles son las técnicas de enseñanza que tienen mayor incidencia en el aprendizaje de los estudiantes ninguna de esas dos cosas por sí misma va a mover a los maestros a cambiar sus actitudes hacia el aprendizaje ¿por qué? porque la exhortación lo único que te comunica es lo que debes hacer es el deber hacer y la evidencia académica lo que te dice es lo que lo que se puede hacer lo que es posible ninguna de estas dos vías te ayuda a entender cómo y por qué hacerlo cómo y por qué hacerlo ¿qué es lo que puede empezar a mover los maestros y lo que hemos visto que funciona? no es la exhortación no es la evidencia es la experiencia vivir experiencias de aprender algo bien eso es lo que sacude a los maestros cuando viven en una relación tutora el contraste entre todos los grados que tiene y todos los puntos de carrera magisterial que tienen y lo que en efecto saben sean fracciones ¿qué significa pi? ¿por qué para multiplicar ¿qué significa multiplicar una fracción? o sea ¿qué significa multiplicar siete novenos por tres cuartos? ¿qué es eso? ¿y por qué tiene que multiplicar uno cruzado? en fin cuando descubren primero la tutoría lo que ayuda a crear es momentos de disonancia cognitiva los maestros se dan cuenta que esta cosa que han estado enseñado por años en realidad no la entienden y después también vivir una experiencia en la que la pueden aprender lo mismo con la poesía con las matemáticas con las ciencias con la historia es crear disonancia cognitiva que les ayude a darse cuenta que lo que creían que sabían lo saben de manera muy superficial o en realidad nunca lo supieron pero también ofrecerles con el trabajo que estamos haciendo una experiencia en la que lo aprenden a vez por primera vez y lo hacen en un entorno de cariño de solidaridad en fin una reacción que hemos visto muy frecuentemente en nuestros maestros cuando ofrecemos una buena tutoría es que ellos mismos dicen pues que he estado haciendo yo en todos estos años porque viven la experiencia de aprender algo bien a veces por primera vez en su vida en su paso por la escuela por primera vez por primera vez alguien que se toma el tiempo de escucharlos y ayudarlos a aprender algo bien y eso mueve y mueve porque te mueve interiormente no te mueve desde afuera como te mueven los incentivos de carrera magisterial en fin no es no es no es no te empujan lo que hacen es crean energía interior que te transforma la otra manera y la otra experiencia que uno puede ayudar a cultivar es acercar a los maestros a los resultados posibles cuando uno empieza a usar la relación tutora que visitan otros maestros que trabajan con niños en condiciones similares que ya están llevando a cabo la relación tutora que tengan la oportunidad de que uno modele con sus propios estudiantes con los propios maestros de sus estudiantes con sus propios estudiantes con los propios estudiantes de estos maestros la relación tutora para mostrar de que son capaces los chicos cuando uno cambia el modo de trabajar con ellos y esas dos experiencias la experiencia de aprender algo bien de la mano de un buen tutor y la experiencia de ver aprender a veces por primera ver a tus estudiantes ver las chispas en sus ojos la emoción que les da entender un problema por primera vez hacer sentido en un texto en fin eso es lo que mueve y mueve porque te mueve desde adentro mueve tu corazón no nada más tu cabeza entonces no es la exhortación no es la evidencia es la experiencia y eso es lo que tenemos que hacer darles acceso a los maestros a experiencias que les permiten ver que otra educación es posible como es el título con otra educación básica es posible como es el título del libro del doctor cámara ahora en efecto tenemos una serie de políticas y requerimientos y normativas que estorban que estorban más que ayudar que crean más problemas que los que tratan de resolver y que nos tienen en el desastre que es la educación pública en el país en estos momentos en fin es cierto pero lo que los quiero invitar a pensar es que el rol de ustedes como líderes no es implementar la política educativa y sé que voy a sonar como hereje pero el rol de ustedes no es implementar las directivas de política educativa no es implementar las directivas de las oficinas centrales y les voy a decir entonces cuál es su rol su rol no es implementar lo que les llega desde el centro su rol es aprovecharlo su rol no es implementar las políticas educativas sino aprovecharlas que de lo que están en el ambiente política educativa nos ayuda como herramienta como arma como recurso para avanzar el tipo de trabajo que queremos avanzar que yo quiero proponer es liberar el aprendizaje es asegurar que creamos las condiciones para que nuestros chicos aprendan de la mejor manera posible lo mismo que nuestros líderes de educación comunitaria en fin entonces nuestro rol no es implementar la política educativa sino aprovecharla y desde luego hay muchas cosas de la política educativa que estorban más que ayudar y lo que yo les diría entonces en ese contexto es que lo que debemos aspirar es a sacar un 6 en obediencia y un 10 en aprendizaje ok entonces en términos de lo que nos pide el sistema que tenemos que hacer y no hay vuelta de hoja y no nos sirve de nada saquemos un 6 en eso pasemos de panzazo no necesitamos sacar 10 en obediencia saquemos el 6 invertamos invitamos nuestro tiempo nuestra energía para sacar 10 en aprendizaje eso es a final de cuentas lo que en verdad vale la pena y donde tenemos que poner nuestros recursos nuestro tiempo nuestra energía que son limitados porque ahí es donde vamos a transformar la educación ahí es donde vamos a reconstruir con la educación el proyecto humano sacar 6 en obediencia pasar en panzazo cuando se trata de obediencia pero sacar 10 aspirar a sacar 10 cuando se trata de de aprendizaje ok ahora lo que decían nuestros colegas de Sinaloa la importancia de mantener en constante cambio la relación entre pares desde luego y lo que es muy importante es crear procesos crear hábitos que nos permitan examinar constantemente donde vamos que podemos mejorar y que podemos hacer de manera distinta eso es algo que en lo que en general hemos cojeado un poco como estrategia digamos y que tenemos a lo que tenemos que prestar más atención yo espero que esto esté teniendo más boga y más se le esté prestando más atención al trabajo que están haciendo ahora pero crear el hábito de examinar con nuestros colegas el núcleo pedagógico qué está pasando o sea qué vale la naturaleza del trabajo que están haciendo nuestros estudiantes qué nos dicen los estudiantes cuando les preguntamos qué están haciendo y por qué de cómo se ve la relación tutora cuando la vemos en close up o sea cuando hacemos un zoom in y nos sentamos a escuchar lo que están pasando en el intercambio entre tutores y tutorados en la presencia de objetos de conocimiento describamoslo analizésemoslo veamos veamos qué está dónde vamos y pensemos qué podemos empezar a hacer de maneras distintas eso va a ser muy importante entonces sí tenemos que revisar tenemos que sujetar a mejora continua la relación entre pares pero lo tenemos que hacer de manera intencional no nada más como una cosa que hacemos de vez en cuando tenemos que buscar la manera de hacerlo hábito que esto sea algo de lo que hacemos regularmente no todos los días pero con cierta regularidad regresar al núcleo pedagógico y ver cómo vamos estamos en el nivel más básico qué podríamos hacer para movernos al nivel intermedio si estamos en el nivel intermedio qué podríamos hacer para movernos a la expresión a la máxima expresión de la tutoría o a una expresión aún mayor qué podemos hacer qué sigue eso es muy importante la mejora continua y sobre eso vamos a hablar un poco más de nuevo en las sesiones que siguen y sobre lo que decía David de la importancia conocer a nuestros aprendices es fundamental de hecho lo que hemos darse la ocasión de escucharlo a los estudiantes saber cómo están saber qué les gusta saber cuáles son sus aspiraciones en fin es muy importante porque al final de cuentas y esto lo he dicho en otras ocasiones el buen cambio viaja a la velocidad de la confianza y los estudiantes tienen que sentirse de confianza para trabajar con nosotros ahora eso no quiere decir que tengamos que dedicar demasiado tiempo a solo estar platicando con nuestros estudiantes para conocerlos mejor en el núcleo pedagógico en la relación tutora la relación tutora es un muy buen vehículo para conocer mejor a nuestros estudiantes desde luego vale la pena que nos demos el tiempo para charlar con ellos de manera más informal entender que les gusta en fin pero eso no no tiene necesariamente que estar separado de la tutoría en sí la tutoría yo he encontrado la tutoría como uno de los mecanismos más potentes para conocer a otro la misma tutoría porque lo que uno aprende a leer es cómo está pensando otro lo que uno hace en una tutoría sobre todo cuando funciona bien es entrar en la mente y en el corazón de otra persona y eso es potentísimo porque es conocer de manera profunda a otros estudiantes independientemente que yo le haya preguntado cómo se siente o que le gusta en fin cuando estoy interactuando con él en la presencia del objeto de conocimiento como tutor lo que estoy intentando hacer es descubrir al estudiante descubrir cómo piensa descubrir qué siente en fin entonces no pensemos en conocer a nuestros aprendices y la tutoría como dos cosas completamente separadas desde luego hay que hacer el tiempo para conocerlos pero saber que la tutoría es uno de los vehículos más potentes para conocer de manera mucho más profunda a nuestros chicos no nada más lo que le gusta más superficialmente sino cómo piensa y ese es uno de los milagros de la tutoría que nos ayuda produce el encuentro entre seres humanos que se entienden que llegan a entenderse y ese es uno de los grandes milagros de la comunicación humana o sea la comunicación humana es de lo más complejo y sin embargo sucede y sin embargo somos capaces de comunicarnos y entendernos y la relación tutora es un vehículo para poder hacerlo y desde luego decían los colegas de Sinaloa hay que dejar atrás o quizá lo decía David dejar el término de control y más bien pensar en el aprendizaje mutuo en efecto hay que dejar atrás el término pero hay que dejar sobre todo atrás la práctica del control y el hábito del control y ese es bien difícil este porque está va a estar rondando por todos lados siempre el deseo el impulso por controlar a nuestros estudiantes ya decía Richard Elmore en una de sus últimas entrevistas la gran mayoría de las funciones el motor de la mayoría de las cosas que suceden en la escuela es el miedo de que los estudiantes salgan de control ese es el motor la mayoría de las cosas que hacemos en la escuela convencional está nutridas por el miedo alimentadas por el miedo que los estudiantes salgan de control el problema y entiendo bien ese miedo casi primigenio casi instintivo que uno tiene cuando está con un grupo de estudiantes porque uno no quiere que los estudiantes se coman entre sí o lo coman a uno vivo o lo lastimen a uno en fin el problema es que no podemos no podemos ayudar a los estudiantes a conocer y a practicar la libertad a través del control no se puede o sea uno no aprende la libertad a través del control no se puede por más por más control que pongamos no vamos a lograr obligar a la gente a ser libre pues no podemos hacerlo a través de recetas de órdenes la única manera de aprender la libertad es ejerciendo la libertad y la relación tutora lo que ofrece es un entorno seguro donde los chicos pueden ejercer la libertad sin poner en riesgo sus vidas su seguridad en fin y entonces sí en efecto hay que dejar atrás el término del control y adoptar el término el aprendizaje mutuo pero más que el término hay que hay que dejar atrás el hábito y las acciones de control y asumir entonces el hábito y las acciones del aprendizaje como práctica de libertad y la relación tutora es un buen vehículo para hacerlo veo que hay un colega que está levantado la mano ya un par de veces y que quiere quiere charlar nos quiere nos quiere compartir algo no lo estoy viendo ahora pero pero Kenia si nos si nos ayudas a identificar y justo bueno nos colocó también una parte de su comentario aquí en el chat pero sí en efecto estaba levantando la mano yo creo que sería más fructífero si lo escuchamos de viva voz maestro Rafael Alcántara don Rafael Alcántara si está por ahí por favor nos encantaría escuchar de usted muy brevemente en en el núcleo pedagógico que mencionas y la el objeto de conocimiento que está entre educador y aprendiz no tiene fin ese núcleo del conocimiento de ahí que se demanda mucho una organización del tiempo fuentes de información de calidad y aprender a manejar las fuentes de información y claro es muy importante la retórica del tutor y esto lo menciono a raíz de que en este núcleo pedagógico mencionas que ahí se juega el aprendizaje ahí se juega la democracia y ahí se juega el bienestar entonces lograr beneficios en este en estos campos en la reconstrucción de los seres humanos demanda también poner atención en estos elementos que son fundamentales en la relación constructora y de ahí me surge una pregunta también y esto tendría que ser en el futuro ¿cómo evaluar el impacto en aprendizaje de los aprendizajes obtenidos a través del sistema tradicional y aprendizajes obtenidos a través de la red de conocimiento o la relación tutora y evidentemente ¿cuál sería la diferenciación del impacto que se tiene en la democracia y en el bienestar? Por último simplemente hago un comentario tú mencionas y estoy de acuerdo dices aprender es una práctica de libertad estoy totalmente convencido y tú mencionas una parte aprender es lucha y muestras precisamente dos conjuntos donde pones rigor honestidad altas expectativas gozo cariño compasión y es la intersección lo que logra precisamente la intersección de estos dos conjuntos buenos aprendizajes y entonces creo que ahí en esa intersección cabrían disciplina organización responsabilidad esfuerzo resistencia y motivación super es el comentario solamente que te quería hacer y en lo que se refiere a bienestar pues me voy a lo de Sócrates digo a lo de Platón cuando hablaba del bien vivir bien pensar y bien sentir y así lo quiero interpretar muchas gracias estupenda estupenda reflexión Rafael muchísimas gracias y déjeme tocar un par de cosas primero me gusta mucho lo que señala usted sobre la importancia de buenas fuentes de información de calidad la retórica del tutor el tipo de preguntas que hace el tutor y la gestión del tiempo son tres elementos fundamentales de estos dos creo que tenemos una responsabilidad especialmente fuerte en asegurar que nuestras tutorías modelamos cómo se el uso de buenas fuentes de información o el análisis crítico de las fuentes de información si es que no tenemos acceso a fuentes muy buenas y que modelemos también cómo se ve la tutoría cuando la retórica las preguntas que hace el tutor son de alto impacto que funcionan muy bien y no solo lo podemos modelar sino también si vemos que hay tutores que están teniendo digamos utilizando fuentes de información de no muy buena calidad o utilizando preguntas que no son muy útiles o dando indicaciones que no son muy útiles acercarlo con compañeros que ya tienen más experiencia y permitirles que observen a colegas con más experiencia para ver qué aprenden de allí entonces esa es una manera en la que podamos acercarlo digamos hacer este tipo de cosas mejor sobre la gestión de tiempo en efecto es un es un elemento muy importante del de la buena pedagogía y lo que por ahora yo diría es que es mientras más las estrategias de gestión del tiempo se realice se elaboren en colaboración con los estudiantes mejor porque parte del trabajo del maestro o sea parte de aprender bien es aprender a manejar tus tiempos y entonces mientras más el maestro empiece a delegar la responsabilidad del manejo de tiempos a los propios estudiantes más potentes pueden ser los resultados aun cuando al principio quizás las cosas o sea quizás los estudiantes se toman demasiada libertad y toman semanas en terminar lo que hubiera tomado un día en fin pero hacer de eso mismo una oportunidad para reflexión con los estudiantes de modo que vayan refinando su capacidad a lo largo del tiempo de manejar su propio tiempo de maneras más efectivas entonces lo que quiero señalar entonces es sí gestión del tiempo pero va a ser más potente mientras menos sea el maestro quien lo controle y más el grupo o sea que cada estudiante y como grupo la gente empiece a manejar sus tiempos de manera más eficiente más efectiva más productiva en fin me encantan las categorías los conceptos que has propuesto para los lados derecho e izquierdo de estos diagramas de Ben que estaba presentando disciplina organización responsabilidad resiliencia esfuerzo extraordinarios ya me está dando material ahí lo voy a citar en la próxima versión de los de los diagramas de Ben extraordinarios lo que me quedo tratando de pensar es cuáles serían sus pares en el otro círculo pero sí en efecto eso ayuda a o sea términos como disciplina responsabilidad en fin son términos muy potentes que merecen estar en un diagrama con el que mostré ahora y sobre cómo evaluar esa es una pregunta muy grande Rafael está tuvimos una sesión sobre aprendizaje y evaluación y ahí trato de escribir con bastante más detalle cómo 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 podemos empezar a evaluar pero lo que lo que tenemos que empezar a pensar primero si uno toma en serio la definición de aprendizaje que propuse aquí que propone Richard Elmore o que propuso Richard Elmore que es la habilidad de modificar conscientemente conocimientos creencias acciones en función de la evidencia la experiencia de la reflexión entonces el rol de la evaluación o sea lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el rol de la evaluación y el rol de la evaluación no es juzgar al estudiante sino ayudarlo a entender dónde está en su proceso de tomar control de su aprendizaje entonces lo primero que la evaluación de la que va a ser más útil va a ser la evaluación formativa eso sin duda y en eso nos podemos ir más largo y tendido pero tenemos que empezar a pensar o eso es mi visión en medidas de aprendizaje de bienestar de democracia que nos ayuden a capturar con cierta confiabilidad que en efecto nuestros estudiantes están aprendiendo a ser mejores ciudadanos que están aprendiendo a aprender mejor que su bienestar es mejor y hay baterías instrumentos en fin que se pueden utilizar o se pueden empezar a crear también de abajo hacia arriba este tipo de medidas digamos este tipo de evidencia y hay que generarla yo creo que hay que generarla en términos de la evaluación más sumativa digamos que es la evaluación del aprendizaje la evaluación de la democracia del bienestar esa es una cosa que yo creo que vale la pena hacer siempre y cuando se haga de modo que no estorbe a los esfuerzos de aprender de los estudiantes y eso es ese ha sido el gran el gran talón de Aquiles de la evaluación sumativa y la evaluación estándar que se ha practicado hasta ahora que crea incentivos perversos o sea es la tentación de preparar a los estudiantes para que se hagan bien los exámenes a veces toma demasiada fuerza y entonces lo que se convierte la escuela es en un campo de entrenamiento para pasar los exámenes y sabemos que uno puede hacer eso sin que los estudiantes aprendan en profundidad ninguna de las cosas que en el examen mostraban que tenían 10 entonces lo que hay que tratar de hacer creo yo y esto lo digo en la presentación con más detalle hay que tratar hay que hacer todo el trabajo que podamos hacer por mitigar los efectos efectos nocivos de la evaluación de abajo hacia arriba digamos de la evaluación sumativa y cultivar ejemplos de evaluación de evaluación formativa que nos ayuden a crear sistemas de evaluación distintos que si pueden dar cuenta al público de que tanto y que con que tanta profundidad nuestros chicos están aprendiendo a ser buenos aprendices buenos ciudadanos buenos y gente feliz pero que también les den a los propios estudiantes información sobre cómo van avanzando en el proceso sugerí en ese entonces en este seminario sobre evaluación que tuvimos que CONAFE presenta el terreno más fértil que he conocido hasta ahora para reinventar un sistema de evaluación para crear un sistema de evaluación que se mueva de abajo hacia arriba de adentro hacia afuera y eso se los quiero dejar como desafío o sea yo creo que las condiciones políticas organizativas institucionales están para repensar la evaluación de modo que no sea solo evaluación del aprendizaje sino que sea evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje que son dos nociones adicionales que utilicé en aquel entonces lo invito si no lo ha visto todavía profe lo invito a ver la grabación de aquella sesión donde discuto en bastante más detalle el rol de la evaluación y hay además un par de textos hay un texto de Richard Elmore que es muy bueno que se llama el futuro de la evaluación y el futuro del aprendizaje que empieza a señalar cómo puede verse la evaluación en un mundo distinto donde aprender a aprender es lo que toma relevancia y no aprender a que te enseñen espero que esto sea útil Rafael espero haber al menos empezado a tocar o a comentar algunos de los puntos tan importantes que señala y ahora veo que Eduardo tiene una pregunta por acá Eduardo Bueno buenas tardes más que pregunta es un comentario respecto que en este seminario también estamos participando figuras de educación inicial de CONAFE y me hace reflexionar mucho porque de lo que hemos estado hablando ahorita va enfocado hacia el alumno hacia el niño a la niña al estudiante y en nuestro caso el trabajo directo se da con adultos con padres madres cuidadores mujeres embarazadas y hablando un poco de esta parte que mencionaba Santiago usted del conocimiento que tiene que ver o del aprendizaje con la habilidad de modificar conocimientos creencias y demás es hacia esa parte donde se enfoca el programa educación inicial sin juzgar obviamente buscando este proceso que genere un aprendizaje que lleve un bienestar a las familias y en días pasados de hecho me parece que en la anterior conferencia con usted Santiago hablaba un poco de cómo no quedarnos solamente en estos procesos reflexivos con las familias que era como uno de los retos con la educación inicial cómo trascender más allá y yo después comentaba reflexionaba que aquí no tenemos como un proceso de evaluación como tal aquí en esta parte después de la reflexión sobre la crianza por llamarlo de esta manera pues viene un compromiso surge un compromiso no dictado por el en este caso por la promotora educativa sino que es un compromiso que surge a raíz de esta reflexión que hacen los propios padres de familia y sobre todo tomando en cuenta el enfoque de derechos que esto nos da nos da nos lleva pues a ese aprendizaje a esa modificación de la práctica de crianza pero sí a través de estos procesos reflexivos que son tan importantes quería comentar al respecto gracias estupenda reflexión Eduardo muchísimas gracias y desde luego es probable que que nuestros colegas queridos de educación inicial de repente sientan que estábamos hablando demasiado sobre cosas que aplican más a la primaria y a la secundaria y a la preparatoria que a la educación inicial sobre todo cuando de lo que se trata es trabajar con padres con cuidadores con madres de familia en fin pero yo creo yo creo que la metodología que han desarrollado hay muchos muchas buenas pistas de cómo avanzar yo creo que la idea de generar o sea destilar de las experiencias que comparten los padres los casos que vamos a discutir y permitir que los padres compartan entre sí cómo cómo se aproximan a ciertas problemáticas para que vean o sea para abrir la panorámica digamos para abrir la mirada a otras maneras de educar de cuidar a los niños en fin es muy potente ahora como bien lo dices Eduardo o sea una cosa es participar en una discusión muy rica y la otra es traducir lo que estamos diciendo en hábitos y esa es canija es muy difícil o sea uno puede salir muy satisfecho muy contento de decir mira qué interesantes ideas mira qué interesantes otras maneras de criar a los niños llego a la casa cállate niño cómete tu sopa ¿verdad? o sea y ese es ese va a ser uno de los grandes desafíos de la educación inicial asegurar que se traduce lo que hacemos en hábitos nuevos de los participantes y y para eso yo creo que hay que hay que pensarle fuerte o sea hay que pensarlo fuerte porque es es más fácil promover hábitos de aprendizaje que es lo que hemos estado haciendo con la tutoría porque ahí tenemos control sobre el sobre el ambiente o sea los o sea tenemos mucho tiempo con los estudiantes estamos ahí creamos culturas en las que el aprendizaje se vive todo el tiempo con educación inicial no tenemos ese lujo de estar todo el tiempo por horas todos los días con los padres de familia con los cuidadores en fin entonces tenemos que pensar en maneras creativas de traducir lo que discutimos aquí en estas sesiones con lo que hacen los padres cuando regresan a las casas porque a final de cuentas el cambio esto es una idea que hemos estado hablando comunicando mucho con Michael Fullan en algunos cursos que estamos dando el verdadero cambio ocurre entre sesiones no en las sesiones y lo que tenemos que empezar a pensar es que podemos hacer para influir lo que pasa entre sesiones y una idea que se generó en la discusión que tuvimos con educación inicial hace algunas semanas es quizá incluir en la metodología un momento de cierre donde los participantes escriben y se comprometen a cambiar algún aspecto de su modo de tratar a sus niños y hace preguntarles cómo están y escucharlos o cuando se sienten enojados tomar una pausa y tomar un respiro y ver qué pasa pero que para la siguiente sesión vengan listos para compartir con los colegas qué funcionó qué no en fin pero entonces dejar las sesiones siempre con un compromiso de algo un pequeño hábito que piensas cambiar y que vas a discutir con tus colegas cuando vengas de vuelta yo creo que se puede hacer una manera de entrada hacia ahí no se me ocurren por ahora otras pero lo que es muy importante tener en mente y eso lo digo y esto creo que sería una buena manera de cerrar al final de cuentas y lo vamos a discutir con más detalle en las dos sesiones que nos quedan juntos el liderazgo el buen liderazgo lo que hace es movilizar tres aspectos de las personas con las que uno trabaja la mente el corazón y las manos son las tres cosas mente corazón y manos y creo yo que hasta ahora y corríjanme si estoy en lo correcto y si no estoy en lo correcto pero creo yo que la metodología que existe hasta ahora de trabajo con educación inicial está mucho más pesada en el lado de la mente o sea en el mundo de las ideas de cómo pienso en estas cosas de qué es lo que hacen otros es información es ideas es el mundo de la mente pero qué podemos hacer para mover más el corazón y las manos y ahí está uno de los grandes desafíos se los dejo ahí como como teaser como carnada digamos para que venga a la siguiente sesión porque vamos a hablar mucho más sobre eso cómo movemos corazones y manos pero de nuevo esta idea de incluir en la metodología un momento de cierre donde lo que hacemos es un momento de reflexión individual donde cada uno dice esto es lo que yo pienso hacer qué piensan lo tallerean y la gente se va con una tarea con un con un pequeño hábito un pequeño cambio en sus hábitos que piensan que que piensan monitorear e intentar y para regresar la siguiente sesión con un reporte de cómo les fue funcionó no lo hiciste no qué descubriste sobre tus hijos ese tipo de cosas yo creo que puede ser una vía muy potente de empezar a mover no solamente sino también corazón y manos de la gente con la que trabajamos pero les dejo ese problema abierto esa pregunta abierta el buen cambio sucede entre sesiones el cambio ocurre entre sesiones no en las sesiones y entonces la pregunta es qué podemos hacer para influir lo que sucede entre sesiones de modo que el resultado de nuestras acciones como promotores de educación inicial no sea nada más que uno se siente bien y que dice ay qué bonito discutir otras ideas con colegas sino que en efecto las mejores ideas se traducen en nuevos hábitos de cuidado de paternidad de maternidad en fin lo dejo como pregunta abierta este y creo que listo estamos estamos a punto de cerrar lo dejo aquí por ahora espero que esto haya sido útil para los esfuerzos tan importantes que están realizando este muchísimas gracias por las preguntas y por las reflexiones fueron mucho más interesantes que lo que dije en la primera hora este espero que las respuestas nutran la discusión el pensamiento y espero también que que estas ideas también ayuden a mover manos y corazones o sea que que les den buenas ideas sobre qué pueden hacer en lo que viene con el trabajo tan importante que están haciendo muchísimas gracias y supongo que ahora pasamos el micrófono a alguien que va a cerrar muchas gracias pues muchas gracias Santiago yo ahora con este cierre que haces me quedo con muy buenos desafíos que nos dejas acá en inicial creo que algo importante esta parte del enigma está en la misma definición de Richard que tiene que ver con modificación consciente esa parte de consciente es un poco más allá de la reflexión porque entonces tú ya estás literalmente consciente que necesitas cambiar ese hábito pero es bastante complejo esto que Lalo plantea Eduardo Chaires y que ustedes tú le devuelves entonces yo más bien me quedaría con con esta idea de que seguiremos pensando juntos como lo hemos hecho en inicial y algo que yo quisiera agregar aprovechando que pues está la plana mayor de todos los estados es que creo Santiago y algo que comentabas tú en el primer tercio de tu intervención era creo que la prisa la prisa por dar la formación es lo que a veces nos ha hecho daño a nivel sistémico para que la experiencia de la relación tutora no pierda la calidad hoy en la mañana platicábamos en torno a ello yo invitaba hoy estábamos dando relación tutora en inicial el equipo de los 30 del colegiado perteneciente a 9 entidades con el resto de las entidades los otros 30 y ya empezaban a comentarnos estas experiencias donde se daba tutoría incluso a 10 personas y entonces yo ahí sí les hacía la petición les agradecía el ánimo pero les decía que no cayéramos en esa prisa porque si no se pierde la esencia que es la personalización del trato y que ahí está la esencia de la horizontalidad que nos has dicho en reiteradas ocasiones y que el doctor ha defendido mucho el doctor Cámara porque esa prisa nos va a comer entonces es mejor paso firme y que realmente el proceso se viva a profundidad como dice Gabriel no multa sed multum no muchas cosas sino a profundidad mucho entonces creo que ahí es parte del reto que tenemos y que a todos nos puede dar muchas ganas por avanzar rápidamente pero mi petición y aprovechando el foro en esta tarde es sí pedirles a todos en los estados que mejor vivamos poco a poco pero realmente a profundidad con una atención personalizada de esto que comentaba Santiago con gozo cariño y compasión pero también con rigor honestidad y expectativas altas porque si no nos va a pasar lo que ha sucedido en otros momentos donde se ha desvirtuado el corazón de la relación tutorial entonces yo ya me callo para agradecerte Santiago es un privilegio como siempre la capacidad que tienes de decir cosas que a veces son complejas en una forma muy sencilla y que a todos nos anima agradecer sobre todo también a toda la gente que nos acompañó hoy todos los coordinadores y coordinadoras territoriales y a todos los enlaces tanto de inicial como de básica y pues que tengan muy buena tarde Kenia no sé si quieras decir algún mensaje adicional no doctor maestro está excelente muchísimas gracias a todos y este un abrazo que tengan buena tarde muchas gracias a todos